Jesús, hola, sí. 1 de octubre, 20, 23, día de Santa Teresita de Niño de Jesús. Hola, sí, Jesús, hola. Estamos compartiendo en este momento. Hola, sí, Jesús, hola. En el barrio de Anderson, cuarto del quinto, Moreno. Hola, sí. Acá están las imágenes. Esa es la Virgen Peregrina. Hola, sí, Jesús, hola. Esa es la Virgen de Lupina. Hola, sí. Esa es la misionera también. Se participó en el Señor de la Virgen de los Milaros, en Luján. Ahí está la Virgen de Luján. Hola, sí. tenemos a la hermana Blanquita en la bruta de Luján hoy es un día muy especial la hermana Elio y la hermana Ana está preparando en este momento bien falta Alex pancito también para hacer la presentación muy lindo muy lindo día hermoso, especial bendicido por todo ¿cómo anda? ¿cómo le va? ¿está contento? ¿está bien? bien bendiciones para todos para todo el barrio toda la comunidad breve, hola Jesús inicio celebraciones me 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 ¡Mita!